Naira Callero presentaba ayer su renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento de Arrecife. Un año y medio ha pasado desde que la Edil abandonara las filas del Partido Popular y siguiera con su labor en el grupo de los no adscritos, junto con Emilia Perdomo, ex miembro del PIL. Me enteré esta mañana a primera hora y para mí fue una sorpresa tremenda porque, claro, yo el lunes estuve con ella en el Pleno, que hubo en el Pleno Ordinario, y la verdad que estuvimos hablando y ni me dijo nada, ni me insinuó nada, para mí ha sido una sorpresa. Perdomo no va a seguir los pasos de Callero. Exactamente igual como he venido hasta ahora, hasta que surgieron las discrepancias con el PIL y voy a seguir apoyando. Yo digo lo que llevo diciendo desde hace casi dos años, que yo nací en Arrecife, me crié en Arrecife, mis hijos también trabajan en Arrecife y yo quiero mucho a esta ciudad y ha pasado por unos trances que todos conocemos que ya no se puede paralizar más. Por lo tanto, yo voy a seguir apoyando. El PP exigía continuamente a Callero que entregara su acta desde marzo de 2013 y no esperaban que fuera a hacerlo. Con sorpresa porque desde luego llega muy tarde esta renuncia a tan solo nueve meses de los comicios electorales autonómicos y locales y desde luego habría que hacerle la misma pregunta a don Manuel Fajardo Feo que acaba de perder un apoyo importante, un apoyo de una concejal que se presentó por un partido y ha acabado apoyando a otros dos. Por tanto, la valoración yo creo que en este caso debe hacerla quien ha perdido el apoyo que es el Partido Socialista y Coalición Canaria. Delgado tiene una teoría sobre lo ocurrido. Yo creo que todo esto responde también a una operación de marketing político, de higiene política, es decir, o bien doña Naira Callero se ha dado cuenta del error un año y medio tarde, cosa que yo personalmente dudo, o bien lo que ha hecho doña Naira Callero es seguir las instrucciones que les han dado desde el grupo de gobierno para higienizar un poco más esta vida política y llegar a los comicios electorales sin personas que algunos llaman tránsfugas o personas no escritas en estas condiciones. Naira Callero no va a hacer declaraciones sobre su marcha, pero al parecer los motivos que le han llevado a dejar el acta año y medio después son laborales, pues no podría seguir con su labor política debido al exceso de trabajo en su despacho de abogados. Será otra mujer Yolanda Brocal, quien ocupe su puesto en el consistorio.